No hubo excusas entre la expedición madridista para explicar lo ocurrido en la ida de las semifinales ante el Borussia Dortmund. Los alemanes fueron superiores y así lo reflejaron en el marcador final. La verdad es que nos hemos enfrentado a un equipo que ha jugado un partido extraordinario en todos los aspectos del juego, tanto en defensa como en ataque, han presionado muy bien nuestra salida, arriba han estado muy efectivos y la verdad que han sido mejores, hay que reconocerlo. Yo creo que hoy toca ser claro y reconocer que han sido superiores y quizás antes cuando hacía hincapié en la actitud no me refería a que el equipo no la haya tenido, yo creo que la hemos tenido pero ha faltado quizás un poco más de ritmo, de agresividad, que quizás ellos a pesar de que el equipo nuestro ha querido, pues ellos han tenido más y en ese aspecto reconocer que han hecho un grandísimo partido y a pesar del mal resultado confiar que se puede remontar en casa. Colectivamente han hecho un buen partido, han jugado con un bloco compacto y agresivo y nosotros hemos dejado demasiado espacio para los jugadores, ante las líneas y por eso creo que es la diferencia que hay esta noche. Hombre, yo creo que ellos han hecho un gran partido, han jugado mucho mejor que nosotros, quizás algún gol más nuestro pues hemos tenido alguna opción, pero creo que siendo realistas pues ellos han jugado mucho mejor. Remontar este 4-1 se antoja una misión complicadísima para el Real Madrid, todos son conscientes de ello, pero igualmente saben que a la eliminatoria le restan 90 minutos en un Bernabéu que junto al equipo tendrá que empujar hasta agotar todas las posibilidades. Difícil sí, imposible, no para el Madrid. Esto no significa que la eliminatoria se haya terminado, 4-1 parece un resultado muy severo, esa es la verdad, no lo esperábamos, pero quedan 90 minutos en el Bernabéu. Creo que podemos hacer una remontada, será complicado, pero con el apoyo del público se puede hacer. Sí, 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 por supuesto, está claro que es un resultado muy negativo y ante un equipo alemán muy complicado, pero hay que estar convencido de que 90 minutos en el Bernabéu son muy largos y con el apoyo de nuestra afición, por supuesto, que todo es posible. Bueno, vamos a ver, el Real Madrid históricamente yo creo que ha adquirido un prestigio en el ámbito internacional, precisamente por este tipo de segundos partidos. Por lo tanto, por supuesto que, aparte, hoy hemos comprobado cómo el público juega, han recibido un apoyo fantástico desde las gradas, los jugadores del Borussia. Estoy convencido de que el martes el Bernabéu va a ayudar muchísimo a nuestros jugadores y, por supuesto, que podemos levantar la eliminatoria, insisto. Es un resultado muy, muy negativo para nosotros, pero en absoluto es definitivo. Pues sí, yo creo que la mente de todos está eso ahora mismo. Está la fe y la convicción de que podemos conseguirlo y, bueno, el partido que hemos hecho hoy evidentemente no ha sido nada bueno. El resultado es muy difícil, pero yo creo en la remontada. Yo creo que con nuestra gente, con nuestro Bernabéu a reventar, pues le vamos a competir, a hacer un gran partido y a buscar ese tercero. Y estoy convencido que el madridismo, que ahora mismo, lógicamente, está muy triste, a medida que pasen los días y se vaya acercando el partido, seguro que ellos también van a intentar ayudar a nuestros jugadores para poder estar en esa final de Londres. Para el partido de vuelta, que esa final está muy complicada, pero con la ayuda de la afición y uno mismo, desde el primer jugador hasta el último, debemos estar convencidos de que se puede. Sinceramente, yo creo que nosotros podemos ser capaces de pasar la eliminatoria, pero todos tenemos que, por supuesto, asumir la enorme dificultad que va a suponer marcar, bueno, por lo menos tres goles y, por supuesto, el apoyo del público. Lo sentimos por los aficionados que hoy han venido, se han desplazado aquí para apoyar el equipo, porque ellos, desde luego, esperaban otro resultado. Pero ojalá que el martes nuestros jugadores sean capaces de darles una alegría. Y solo en la vuelta. Yo creo que la cabeza de todos tiene que estar ya en el martes. Todo el madridismo, todos a una, como ha sucedido muchas veces. Este equipo ha dado históricamente remontadas milagrosas y los milagros suceden en el Bernabéu y vamos a buscarlo.